EFIGERIO 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 Eres un niño muy malo EFIGERIO 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 Padre, padre Vamos, pústate bien ¿Por qué si no? No, no, padre No, no Padre 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 EFIGENIO Me comentan que te han visto hablando con unos niños de baja categoría. Sí, padre. Me los encontré en el parque. Te he dicho mil veces que nosotros tenemos otra categoría humana. Y no podemos mezclarnos con esa gente. ¿Por qué, padre? Las clases sociales tienen sus diferencias y no se puede mezclar. Pero no entiendo. Somos todos hijos de Dios. Bueno, sí, pero... Entonces, ¿qué hay de malo en que me relacione con gente de mi edad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con todos mis respetos, querido padre, creo que esos son prejuicios de otras épocas. ¿Pero qué estás diciendo? Creo que todos tienen derecho a relacionarse. ¡Tonterías! Esos son ideas comunistas que han metido en la cabeza a la sociedad. Cuando hablabas con los criados también te lo dije. Y no hiciste caso. Pero, padre, ¿qué tiene que ver el comunismo o el fascismo o la derecha o la izquierda? Todo lo supeditáis a eso. ¿Por qué no puede ser una persona de alta sociedad de izquierdas o una persona de baja sociedad puede ser de derechas? No entiendo esos prejuicios. ¿Y por qué no puedo relacionarme con los criados? A los que veo a diario no puedo tener un trato cordial como de amistad porque son como de la familia para mí. Querido padre, yo creo... ¡Ya está bien! ¡A tu habitación! ¡Gracias! 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 Santísimo Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no beso eso. No, porque es un elemento de tortura, si somos cristianos, no entiendo por qué hay que besar el elemento en el que pereció Jesucristo. ¡Me pones en ridículo, Efigenio! ¿Eso es lo que te he enseñado yo, todos estos años? Pero padre, no entiendo por qué tenemos que cumplir una serie de cosas que son incoherentes. ¿Por qué es así? Tú perteneces a una clase que está por encima de los demás, pero tiene que saber cumplir unas ciertas normas y unas ciertas reglas que la tradición ha impuesto. Es que yo no podía besar la cruz, porque, papá, nosotros somos una familia monárquica, ¿verdad? Sí, claro que sí, somos monárquicos. Bueno, ¿y qué te dirías tú si yo te obligase a besar la guillotina? ¿La guillotina? ¿Pero qué estás diciendo? Claro, tú no la besarías, papá, porque la guillotina fue la culpable de la muerte de muchos emperadores, como por ejemplo María Antonieta. ¿Y por qué tenemos que besar el instrumento en el que murió y sufrió Jesucristo? No lo entiendo. Papá, este es un país libre. ¿Por qué tenemos que votar a la derecha? Siempre se ha dicho que la izquierda ayuda a los pobres y la derecha a los ricos, pero ¿no crees que esos son prejuicios? Mira, nosotros somos una clase alta, nosotros votamos a la derecha, nosotros somos católicos, somos monárquicos, y ya está, se besa la cruz, los cristianos besamos la cruz. La gente, la gente alta de alta clase vota a la derecha, y no nos podemos estar llevando bien con plebellos, gente de clase social baja. No lo entiendo tampoco, no hay nada que entender, tú estás arriba y ellos abajo, y tú tienes que cumplir unas normas para seguir arriba. Porque sí, porque lo digo yo, y ya está, y estás castigado. Vete a tu habitación, sin cenar, y mañana irás con el padre Emiliano, a que te meta en vereda. Fuera de mi vista. ¿Y este es el que va a heredar mi imperio? Vamos a ver, Efigenio. Tienes que entender que nuestra religión cristiana tiene sus normas y sus dogmas de fe. Hay que cumplirlas sin protestar. Padre Emiliano, ¿no dicen las Buenaventuras que bienaventurados serán los pobres porque ellos alcanzarán el reino de los cielos? Sí, así es, hijo. Bueno, ¿y no hay una ley que dice que no se puede comer carne en Pascua? En la Pascua está prohibido comer carne en viernes. Entonces, padre Emiliano, ¿por qué la contesa, la marquesa, los dueños del banco, de la otra calle, e incluso mi padre, pueden comer carne los viernes? Bueno, porque ellos pagan la bula y están exentos de esa norma. O sea que las personas que pagan se libran de la imposición de no comer carne. Entonces, ¿no me cuadra, padre? ¿No dice que todos somos iguales y que sobre todo los pobres? ¿Por qué se beneficia la iglesia del poder de los ricos? Efectivamente, pero... ¿Qué pasa, padre Emiliano? Oh, padre Emilquiades, estaba explicándole a este... Bueno, tienes que saber que todos nosotros tenemos nuestras propias reglas de la iglesia. Son dogmas de fe, no hay que en ningún momento dudar de ellas. Sí, padre Emilquiades, pero tengo una serie de dudas que me gustaría resolver con usted. Un momento, tengo unas cosas con mi monarquillo. Ahora vengo. Siga, siga, padre. Pues nada, Efigenio, ya has oído al padre Emilquiades. Los dogmas de fe, son dogmas de fe y tienen que... ¿Qué estás mirando? Mírame aquí. Los dogmas de fe son dogmas que... Efigenio. ¿Estás atento a lo que te estoy diciendo? Los dogmas... Ven, Manolete. Ya voy, padre. Te has portado hoy muy mal. He visto que me has cogido comida... ...en mi despensa. Eso no se debe hacer. Sabes que es un pecado muy grave robar a un sacerdote. Te puedes condenar. Lo siento, padre. Es que tenía mucha hambre. No, vas a ir. Mi padre no cobró todavía. Ven, ven aquí. Sabes lo que tienes que hacer para que yo te perdone. Y vayas aquí. Muy bien. Muy bien. Las rodillas. Las rodillas. Así. Así. Como la paloma que dejó embarazada. Ah, mírale, no estás atento. Espera un momento, Efigenio. Voy a recoger el teléfono. Sí, sí, aquí es. ¿Bautizos o no? ¿Vos? Así, muy bien. Por favor, no haces. No, venga, si lo estás haciendo. Bien. Así irás al cielo, hijo. Irás al cielo. Irás al cielo. Así es como me di cuenta que no podía hacer nada por cambiar las cosas. Al menos siendo un niño. El mundo estaba así y debía adaptarme a él. Así que, durante el resto de mi infancia, procuré ser el niño que mi padre hubiese querido. Fui a misa, besé crucifijos y no volvía a involucrarme con gente de la baja sociedad, como decía mi padre. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento en que podría cambiar las cosas. Solo me hacía falta el poder y el dinero. y tendría ambas cosas. Con dinero y poder todo es posible. Así llegó Efigenio Galloso. Veterina de la Biblia Hola, cariño. Hola, hola, hola. Sí, os he ido famosa. Es de mamá. Sí, bueno, es que ya no conocen mi vida ajetreada. Pero ¿cómo te llamas? Bueno, me llamo Thalía. Hola, Thalía. Encantada. Encantada. Bueno, pues eso que, yo es que entré aquí porque mi amor hacia las personas de colores era muy conocida, sobre todo por los oyentes de esta radio. Y bueno, te voy a contar un poco cómo fue la historia. Padre, padre, tengo algo que contarle. Es algo que acabo de descubrir. Padre, he descubierto a uno de nuestros parientes. Se llama Jorge Galloso, tiene un programa de radio. Es súper divertido y encima se ha hecho millonario. Sí, de la nada, de una familia obrera, ha conseguido llegar a lo más alto, sin ayuda de nadie. No sabe de nuestra existencia, padre. Como ves, lo que yo decía de pequeño es verdad. Uno puede llegar a ser algo en la vida simplemente con tesón y paciencia. Muy bien, Efigenio, muy bien. ¿Has descubierto esa rama de la familia? Yo, por supuesto, que conocía esa rama familiar. Pero nunca quise hablarte ni tener contacto con ellos, ¿sabes por qué, Efigenio? Porque nosotros somos de otra clase. Y ya veo que así se te ha olvidado. Muy bien, siempre supe que estabas haciendo el papel, pero que nunca en realidad aceptaste las normas de nuestra sociedad. Está bien, está bien, está bien, Efigenio. ¿Sabes qué? Es cierto que tu primo, décimo cuarto o lo que sea, vino de clase obrera. Y sí, consiguió hacerse un nombre. Y una fortuna. Pero ¿sabes qué, Efigenio? Que tú, con todo el dinero que se te va a quedar de mí, todo el dinero que vas a heredar, jamás conseguirás ser nada en esta vida. No llegarás a nada. Entiendes, porque no eres nadie sin mi dinero, no eres nada. Adiós, querido padre. Señor Camorrano, ¿tiene visita? No, no estoy para visitas. Pero señor, es una persona muy influyente. ¿Influyente? ¿Quiere hacer negocios con usted? Está bien. Hazlo pasar. Hombre, un aristócrata. ¿En qué podemos ayudar a su crecer? Voy a necesitar material. Me presento a las elecciones y tengo muchos enemigos. Déjalo por hecho. Me encantan las trifugas políticas. ¿Quién me habrán mandado este sobre por correo? Saludos al creador de parte de Manolete. ¿Qué? ¿Qué rayos es esto? ¿Qué rayos es esto? Este soy yo, Efigenio Galloso. Villano para algunos, héroe para otros. Bueno, da lo mismo. Soy lo que soy. Me encantan las trifugas aik女 ayescen. Me encantan las trifugas de dec resistant AC ases. Las escritas de la palama. ¡Héroe para estar acelerado!